Un deportista al que le falta una pierna, que ha ganado dos veces campeonatos nacionales y que consiguió un cupo para ir al mundial de su especialidad en Canadá, está pidiendo limosna en los semáforos para apagarse el tiquete. ¿Qué tal esto? Desde los 10 años Álvaro Galvis se crió en la plaza Mercado Guarín en Bucaramanga, donde sus padres tenían un puesto de comida. Hicíamos un pequeño negocio de venta de productos santanderanos como el maíz pelado, el mute, todas esas cosas. Al mismo tiempo se dedicó al ciclismo y representó al departamento de Santander entre los años 82 al 92. Hasta que un cáncer le quitó su pierna izquierda. Un tumor maligno que me destrozó la rodilla, en el año 2007 me amputaron. Después de una larga ausencia volvió a montar con una pierna, porque nunca se resignó a abandonar lo que más le gusta, la bicicleta. Dejé 16 años y después de discapacitado nuevamente retorne a las bielas. Se especializó en la prueba de contrarreloj individual y hace un año ganó el título nacional y el derecho de representar a Colombia en el mundial de Italia, en el que fue sexto en la prueba de los 60 kilómetros. Este año pasado estuvimos en el campeonato del mundo en Italia, pues hubo apoyo, pero este año hay una situación económica difícil. Este año volvió a quedar campeón nacional y por ser el mejor de Colombia ganó el cupo al mundial de Canadá, pero no cuenta con recursos económicos para ir. Este campeonato en Canadá es clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Y como Coldeportes Nacional a través del Comité Paralímpico colombiano no tienen presupuesto para apoyarlo, hace un mes Álvaro Galvis recoge dinero en los semáforos de Bucaramanga para ir al mundial. Estoy buscando apoyo económico de la ciudadanía. Que el gobierno le debía ayudar. Qué tristeza que una persona de esas tenga que pedir limón. Esa es su rutina y sus paisanos le colaboran con su buena voluntad. Él maneja con una sola piernecita, qué pescadito, ¿verdad? Debe recolectar 7 millones de pesos para el tiquete, hospedaje, alimentación y los arreglos de su bicicleta. Es el único santandereano que ha sido campeón nacional de ruta y la verdad que en Santander es muy poco el apoyo. Esta situación no es nueva en Santander. Moisés Fuentes, medallista de bronce en los últimos Juegos Paralímpicos de Pekín, también pidió dinero para competir. A mí me tocó hace más o menos 12 años cuando iba para un campeonato mundial a Inglaterra, en un partido entre el Bucaramanga y el Once Caldas, creo que fue. Y recogí como 30 mil pesos. Y los que más le han ayudado a Álvaro Galvis son sus amigos, los vendedores de la plaza de mercado. Suficiente Ricardo Alfonso, no, mire, desde la recogida vienen aquí por los hermanos Zeny que siempre han colaborado. Allá todos saben de la constancia y el coraje que tiene este santandereano de 40 años para conseguir lo que se propone. Toca colaborarle porque eso es muy poco a las personas que salen a triunfar. Los endes municipales, departamentales, deberán tener más injerencia y apoyar el deporte. Otro de los medios que utilizó para buscar fondos para su viaje fue que participó en una prueba, no de ciclismo, sino en silla de ruedas. Y aunque sintió el esfuerzo por lo que hizo, le sirvió para lograr el apoyo económico del gobierno santandereano. Como departamento tenemos un gran esfuerzo porque somos conscientes de que el talento deportivo no se puede dejar a un lado por dificultades. En Colombia los deportistas caminantes tienen igualdad de derechos con respecto a los discapacitados físicos y esa será la prioridad del nuevo director de Coldeportes Nacional, Jairo Kropatowski. Los recursos siempre serán insuficientes, sin embargo en este gobierno lo que queremos es generalizar, abrir el espacio para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de participar en el deporte. Ya se acerca la hora del Mundial de Canadá y Álvaro Garbis lamenta lo que otros países sí tienen, ayuda del gobierno nacional. Mientras mis rivales, los europeos, los canadienses, ellos están en centros de alto rendimiento, yo estoy entrenando y en la tarde estoy buscando, limoneando, sí, esa es la cruz realidad del deporte. El año pasado los usuarios de teléfonos celulares pagaron 65 mil millones de pesos en Colombia destinados al deporte y en especial a los paralímpicos.